¡Suscríbete al canal! Todos estamos felices, el metro inaugurado, ¿qué más se puede pedir? Bueno, una semana en la cual hay que festejar a Quito con moderación, ya que el fin de semana no fuese el mejor espectáculo. Hay que tener muchísimo cuidado, unas fiestas en paz, recordemos las campañas que antes sí poníamos en práctica, ¿no? Y que también ayudaban a que se vivan unas fiestas sanas. Hoy con tanto delincuente hay que cuidarse el doble, así que no beba en exceso. Ahí le mandamos un abrazo grande, semana de trabajo en el resto del país, aquí en Quito también. Así que las horas a elaborar, que sean realmente productivas y que este último mes del año sea extraordinario. Muy productivo, muy productivo, las mejores vibras para todos ustedes. Si ustedes planifiquen bien sus actividades, son meses, bueno, es un mes con semanas muy rápidas que pasan volando por la cantidad de compromisos que vamos a tener. Cortito. Vamos a contarles ahora que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, dio paso a la reforma tributaria. Así es, Robert, porque fue enviada por el Ejecutivo. Recordemos, este proyecto calificado como económico urgente será tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo. Una vez que el Consejo de Administración Legislativa calificó la reforma tributaria impulsada por el presidente Daniel Novoa, esta será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico, comandada por legisladores afines al oficialismo. La presidenta de esta comisión, Valentina Centeno, señaló en su cuenta de X que trabajarán responsablemente por la reforma tributaria, la cual favorece el empleo, la inversión privada y el fortalecimiento de la economía. Esta visión es compartida por otros miembros de la comisión, quienes aseguran que trabajarán a contrarreloj para nutrir con nuevas propuestas a la reforma. Tenemos que evacuarlo prácticamente en 30 días todo. Tenemos que hacer una campaña de socialización para que hayan aportes de personas o instituciones que se sientan también afectadas o aporten positivamente para el perfeccionamiento de este proyecto. Y luego de eso presentar el informe para tratamiento en la Asamblea para Pleno de los colegas asambleístas. En días pasados, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, señaló que no habrá objeciones en el legislativo con respecto a la ley económica. Vamos a modificar ciertas cosas porque ese es el trabajo legislativo, pero le vamos a dar celeridad para resolver los problemas. No, no vamos a contradecir ninguna línea. Nosotros estamos en la posición de no subir impuestos. Hoy el pueblo ecuatoriano no puede pagar impuestos, ya no puede pagar más impuestos. Analistas, por su parte, sostienen que el tiempo de análisis del proyecto es corto, pues deberá estar listo hasta finales de año. Al ser una materia con mucha trascendencia tributaria, recordemos que las readecuaciones para el ejercicio fiscal tienen que darse dentro de los primeros 15 días del mes de enero, en este caso del año 2024. Pero el pronunciamiento como tal tendría que salir con fecha primero o dos de enero como máximo para que se den las readecuaciones. Informó Álvaro Terán. Y la Comisión de Fiscalización convocó para este lunes 4 de diciembre a comparecer a la actual ministra de Energía, Andrea Arrobo. Esto ante la crisis que aún sigue generando apagones en nuestro país. Si bien desde este viernes 1 de diciembre hasta el lunes 4 no habrán apagones, la situación del sistema eléctrico se encuentra en terapia intensiva. Así lo señaló la ministra de Energía, Andrea Arrobo, quien deberá comparecer este lunes ante la Comisión de Fiscalización. Necesitamos consultarle cuáles van a ser los próximos pasos para salir de la crisis energética. Andrea Arrobo ya ha adelantado cuáles serán sus acciones. La inversión privada es un tema clave para poder diversificar el uso de los recursos estatales. Hablamos que las empresas podrían aportar por sobre los 500 millones de dólares para la inversión en generación, especialmente la renovable. Pero el Estado sí debe hacer una inversión fuerte cerca de los 600 millones para la generación térmica. Por el momento no hay fecha de cuándo terminarán los apagones y un estimado dependerá de los últimos contratos que la administración de Guillermo Lazo hizo. Y un poco el abastecimiento de los caudales que nosotros estamos manejando con mucha responsabilidad. Cada gota de lluvia que puede generar almacenamiento en los embalses para que a partir de mediados de diciembre nosotros podamos tener una perspectiva del abastecimiento total para la época de fiestas que aumenta la demanda. Ahora, una de las inquietudes es si las inversiones del sector privado generarán un impacto económico en la ciudadanía. Este tema no tiene una perspectiva de afectar al consumidor final, pero sí hay que balancear muy bien hacia quién van dirigidos los subsidios. Pero hay que transparentar cuánto el Estado efectivamente lo está asumiendo. A más de la ministra estarán convocadas otras autoridades. Está también el gerente Uquillas, está también el gerente Senel y también dirigentes de los trabajadores del sector eléctrico. Para ellos también hay inquietudes. Por ejemplo, ¿qué hicieron por temas de prevención? ¿En qué rubros invirtieron? La crisis energética es uno de los problemas que heredó el gobierno de Daniel Novoa, informó Valeria Navarro. El pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado fue puesto en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y la Asamblea, organismo, que solicitó un informe técnico de cumplimiento de requisitos. Nosotros cuestionamos a la señora fiscal desde su nombramiento, desde la nota de su examen y en fin, no es una postura antojadiza ni algo que apenas nos estamos inventando. Pero la solicitud de juicio político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ya llegó al Consejo de Administración Legislativa, el cual pidió un informe de cumplimiento de requisitos para analizar la procedencia de la petición. ¿Cuáles son las características de este informe? Son tres. Número uno, que vean que existe una sintaxis adecuada, que se vea el requisito inclusive de las firmas y veracidad de estas. También se hace un reconocimiento de las pruebas que se presenten o el anuncio de las mismas. Analistas aseguran que la solicitud realizada por el CAL no implica que el juicio político ya esté en marcha. Con este informe que realice la Unidad de Técnica Legislativa, lo remite nuevamente al CAL en un plazo máximo de hasta tres días, para que el CAL efectivamente ahí sí resuelva con la procedencia o no de dicho juicio político. Ahora bien, si el CAL decide dar paso al pedido del correísmo, se deberá cumplir con varias formalidades. Se le pone en conocimiento al presidente de la Asamblea, quien en un plazo máximo de cinco días tiene que remitir a la presidencia de la Comisión de Fiscalización para que éste aboque conocimiento del mismo y se inicie el juicio político como tal. Al momento existen otras peticiones de juicio político a la espera de ser procesadas, entre ellas la del exministro de Energía, Fernando Santos, y del exministro del Interior, Juan Zapata. Y me parece que es importante seguir marcando precedentes cuando un funcionario incumple que sea juzgado, al menos desde el control político. Esto supone que si la Asamblea decide dar paso al juicio contra Diana Salazar, éste podría efectuarse a finales del 2024 o inicios del 2025, año en el que finaliza la gestión de la fiscal. Informó Álvaro Terán. Y en medio de críticas continúa el proceso de investigación del proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado en la Asamblea Nacional. El informe que se emita no sería vinculante. A pesar que Javier Torres desde el pasado martes asumió funciones en la Contraloría General del Estado, en la Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Transparencia Participación Ciudadana y Control Social, los correístas al parecer se aferran en querer detectar posibles irregularidades que se habrían cometido en el concurso para designar al nuevo Contralor. ¿No es perder el tiempo? Probablemente sí, yo, y ese fue mi primer argumento el día en que nos posesionamos a tratar esto, eso no significa que los ciudadanos que postulantes de este y cualquier otro concurso no tengan derecho a acceder a este tipo de actividades. ¿Por qué no es vinculante lo que sale? Por supuesto. O más allá de determinar si existieron sí o no irregularidades, lo que se pretende es protagonismo de un sector político. Evidentemente desde hace mucho tiempo atrás buscan protagonismo y mucho interés sobre lo que pasa en la Contraloría y todos sabemos que es interés de los políticos que alguna vez trataron de tener algo de amnistía sobre los indicios de responsabilidad penal, pero también nosotros tenemos que enfocarnos como país en proteger la institucionalidad. En este caso el proceso de fiscalización no pasaría de un saludo a la bandera. ¿Tomar correctivos para futuros concursos sería lo único que resta? Porque ahí se está perdiendo el tiempo aparentemente. Eso no nos corresponde a nosotros, aquí hay una instancia, hubo una comisión ciudadana encargada de llevar adelante el proceso y también han habido etapas correspondientes donde han podido impugnar, de hecho hay varias acciones de protección que se han presentado por varios postulantes. A la fila para rendir cuentas, Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado del proceso, la actual titular, Nicole Bonifaz, varios consejeros y Juan Falconi Pui, quien aspiraba a esa dignidad. Que haber dado consecución a un concurso que estuvo prorrogado por más de dos años, marca un hito para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque es impensable que este y otros procesos hayan pasado por cinco administraciones, incluyendo la mía. Posibles intereses en esa dignidad que hoy mantienen trampados, algunos asambleístas, informó Héctor Romero. El nuevo presidente de la República, Daniel Novoa, ha tenido un inicio de gestión fulgurante, reformas, derogaciones y polémicas designaciones de funcionarios que han marcado sus primeras semanas al frente del gobierno. La siguiente nota, repasamos algunas de estas decisiones. Daniel Novoa llegó a Carondelet con un pliegue de propuestas que deben ejecutarse en apenas 18 meses de gobierno. Ante esta premura, su gestión arrancó con algunas derogatorias importantes. Por ejemplo, los temas relacionados a la tabla de drogas, a la eliminación de EMCO, por ejemplo, la derogatoria de la competencia del Quinto Puente. Estas acciones de derogatoria son acciones simbólicas que quieren dar una señal de nuevos tiempos, de cambios. Es un presidente que va a tratar de ser lo más pragmático posible por el tiempo, por el escaso tiempo que tiene. Además, anjó ciertas disputas políticas con una polémica decisión. Envió a su vicepresidenta, Verónica Abad, a cumplir una misión diplomática en Israel. Esto confirma, digamos, la falta de acuerdos, de diálogos que se dan en los procesos electorales, pensando en lo que puede ocurrir ya cuando los candidatos se sientan a gobernar. Atender la crisis económica que vive Ecuador fue uno de los ofrecimientos de campaña de Novoa, quien llegó al Palacio Presidencial con una reforma tributaria bajo el brazo. Esta reforma se envió rápidamente, ya estaba hecha, hubo cierta planificación. Es decir, en el ala económica me parece que está yendo a una velocidad muy rápida. Previo a enviar la reforma al legislativo, Novoa quiso asegurar su aprobación. Para ello acordó un pacto de gobernabilidad con el Correísmo y el Partido Social Cristiano, las dos bancadas más representativas de la Asamblea. Si es que el acuerdo de gobernabilidad actúa para aprobar sin mayores contratiempos esta reforma tributaria, me parece positivo. De todos modos, hay mucho más reformas que se deben plantear. Daniel Novoa también conformó un gabinete joven y multidisciplinario, uno de sus anhelos antes de iniciar su gobierno. Yo creo que la evaluación debe ser inmediata, debe hacer un balance inmediato. Si al mes de gestión no ha presentado un buen plan, pues cambiar de equipo y optar por algo mejor. Informó Álvaro Terán. Siete horas con dieciséis minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo para fijar el incremento al salario básico correspondiente al año dos mil veinticuatro. Por lo que hasta este veintidós de diciembre le corresponderá al gobierno de Daniel Novoa, el presidente de la república, fijar este aumento. En la última sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no se logró llegar a un acuerdo entre el sector empresarial y trabajador para fijar el salario básico unificado dos mil veinticuatro. Las demandas fueron distintas. El valor que está establecido en la fórmula es de cuatro dólares con doce centavos, en el cual pusimos a consideración tanto de la presidencia como del sector empleado. Si nosotros aceptamos cuatro dólares, doce centavos, ¿sabe cuánto es el aumento? Doce centavos diarios, que eso me parece una burla. Ahora será la ministra de Trabajo quien deberá fijar hasta el veintidós de diciembre cuál será el aumento salarial. Para ello, los trabajadores y empleadores hicieron ciertas peticiones para que sean tomadas en cuenta. Nosotros les decimos que por lo menos el gobierno debe de ir aspirando y alcanzar poco a poco a la canasta vital, que está en quinientos cincuenta y dos. Pero hablemos de lo realmente importante que es la empleabilidad. Tenemos una reducción del dieciocho por ciento. Es decir, dadas las condiciones actuales, no estamos hablando de que directamente hay un incremento salarial y hay un incremento de fuentes de empleo. Todo lo contrario, la informalidad, la falta de posibilidad de generar fuentes de trabajo digno, no está ligada con esto. Y lo que solicitamos básicamente es una revisión real y una posición en la que nos permita conciliar. Actualmente el salario básico se encuentra en cuatrocientos cincuenta dólares. El expresidente Guillermo Lazo ofreció en su administración alcanzar los quinientos dólares, veinticinco por cada año de gestión. Sin embargo, esto no se concretó, informó Valeria Navarro. La reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, pues contempla entre sus artículos la creación de incentivos laborales para empresas que contraten a expresidiarios. Enseguida se lo contamos, cuál será el beneficio para estos empleadores. Todo aquel que por alguna razón estuvo en la cárcel queda marcado con una cicatriz de por vida. Y no solo por los traumas y la violencia, sino también por el estigma social que permanece grabado en su piel. Prácticamente por el famoso registro de antecedentes penales, ninguna empresa, ninguna corporación quiere, por supuesto, emplear a personas que tienen antecedentes penales. Para atender esta problemática, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Creación de Empleo busca generar incentivos laborales para las empresas que contraten a expresidiarios. El artículo 10 establece que los empleadores podrán beneficiarse de una deducción adicional del 50% de remuneraciones y beneficios sociales si integran a este grupo poblacional a sus filas de trabajo. Podemos disminuir la delincuencia si damos mayor oportunidad a las personas privadas de libertad que por A o B han cometido algún error o más bien dicho un delito, ¿no es cierto? Y que en esta ocasión pues pueden rehacer su vida, rehabilitar la vida como un sistema, yo diría, de una política social de rehabilitación. Especialistas en seguridad miran con optimismo esta propuesta, pues la falta de oportunidades para los expresidiarios los empuja a reincidir en la delincuencia. Este porcentaje de cometimiento de delitos, vemos que prácticamente todos estos están vinculados efectivamente a temas de pobreza. Podrían tener en esto una posibilidad, una oportunidad para cambiar, para convertir su vida, ¿no? Los familiares de los detenidos por su parte creen que si esta propuesta llega a tener éxito podría cambiar el rumbo de sus vidas. Me parece que es una buena oportunidad para las personas que están privadas de libertad, el poder salir e integrarse de nuevo a la sociedad sin tener prejuicios, sin tener juzgamientos. Esa oportunidad fuera bueno para que Diosito mismo ellos también salgan de aquí a con trabajito y se dediquen a trabajar. Además, exhortan a la sociedad a no estigmatizar ni excluir laboralmente a quienes cuentan con antecedentes judiciales. Porque al final todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos derecho a regenerarnos, como se dice, y a veces por falta de empleo, todo eso a veces cometen o cometemos errores. A veces viene gente inocente por necesidad de atender a un hogar, de dar de comer, roban. Entonces eso digo, ojalá haya trabajo. Informó Álvaro Terán. Tenemos más noticias. La resolución de la Asamblea Nacional de declarar responsable político de peculado al expresidente de la República, Guillermo Lazo, no sería un argumento para que la fiscal Diana Salazar inicie un proceso penal. Así lo advierte el constitucionalista Ismael Quintana. Con la culminación del proceso de juicio político contra el expresidente Guillermo Lazo, al parecer en la Asamblea Nacional se podría aplicar. De mis manos ya pasó y busquen quien haga justicia. La Asamblea Nacional tenía una responsabilidad con el juicio político, es la resolución que se planteó y aspiramos que los órganos de control, tanto la Contraloría como la Fiscalía, cumplan con el deber que les corresponde de la investigación respectiva. El constitucionalista Ismael Quintana refuta lo dicho por el correísta Franklin Samaniego, ya que el legislativo habría dejado las cosas a medias. Entonces usted tenía dos opciones como parlamento, o se emocionaba la censura y se votaba sobre esa moción, y si recibía los 92 votos había decisión de censura contra Lazo, o el juicio político se archivaba. Eso era lo que debía hacer. Quintana ve como descabellado que se haya concluido que Lazo es responsable político de la infracción constitucional de peculado, y que la Fiscalía General del Estado tiene la responsabilidad de iniciar un proceso penal. Eso solamente puede darse si es que luego de una censura, la legislatura en el marco del juicio político encuentra que hay indicios para presumir que se pudo haber cometido la infracción también desde el punto de vista del derecho penal, y por eso se remite el tema a la Fiscalía. Pero lo que se ha resuelto ayer es francamente una resolución que tiene, y se lo voy a decir sin ningún ambaje, con todo respeto por supuesto, pero tiene el mismo valor jurídico y moral que aprobar la resolución del día del bizcocho o de la fecha especial del mazapá. No, no tiene ningún valor jurídico, ¿no? Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana ven como mecanismo de presión. Estimo yo que la fiscal le va a dar el tratamiento y que esperamos que no pase lo que ha pasado con otros casos. Nosotros como Revolución Ciudadana hemos planteado ya un proceso de juicio político, una denuncia, y esperemos que esto nos sirva también como otro elemento de ese juicio. Si desea puede receptar el expediente del juicio político, porque es lo que se va a enviar, pero si no desea no lo va a hacer, y no tiene ninguna obligación, porque si Fiscalía quiere iniciar alguna acción penal, no necesita el expediente del juicio político. Que le quieran llevar a juicio político por eso sería francamente una locura, pero no me asombraría, dada la acusación constitucional que ha presentado el correísmo que es igual. El presidente de diciembre, la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, instancia integrada por 15 países miembros. La responsabilidad de liderar a este organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacional llega en un contexto de conflicto en Medio Oriente y también el originado entre Rusia y Ucrania. El representante permanente del Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador José de la Gasca, destacó que la presidencia ecuatoriana estará enfocada en la diplomacia preventiva, la solución pacífica de conflictos y la colaboración entre naciones. Traigo un saludo al presidente Daniel Novoa, quien ha conformado un gabinete de juventud y de experiencia. Queremos fortalecer aquí la agenda sobre juventud, paz y seguridad. Ecuador ocupará esta importante función por única vez durante este periodo de dos años como miembros electos. Nuestro país ha debido esperar 31 años. Debo informar que el Ecuador organizará dos debates abiertos. El 7 de diciembre, construyendo sobre el legado de varios países latinoamericanos y caribeños que nos precedieron, organizaremos como evento insignia de la presidencia el debate abierto sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, delincuencia organizada transnacional, desafíos crecientes y nuevas amenazas. Ecuador fue escogido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en junio del año anterior y formará parte hasta finales de 2024, junto a Japón, Malta, Mozambique y Suiza. La asunción de la presidencia del Consejo de Seguridad representa una oportunidad para que el Ecuador ejerce un liderazgo constructivo en el ámbito internacional y contribuya a la construcción de la paz mundial. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Agencia Nacional de Tránsito inició ya las jornadas de activación de la licencia digital en todas sus oficinas a nivel nacional. El trámite es sin costo alguno y la especie tiene la misma validez que el documento físico. Los ciudadanos ya podrán obtener el duplicado de su licencia de conducir de manera virtual en todas las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito a escala nacional. El trámite explicaron las autoridades es gratuito y los únicos requisitos son que tengan la licencia vigente y que se descarguen el aplicativo gov.es en su teléfono móvil. Luego de esto procedemos, como ven atrás, al registro de la persona y ya queda completamente activada la licencia digital. La Agencia Nacional de Tránsito continúa simplificando los trámites y apoyando a los controles operativos en la vía. Desde este 1 de diciembre la Agencia Matriz atendió a decenas de usuarios que se acercaron para obtener su documento digital. Estos destacaron la rapidez y agilidad con la que realizaron el trámite. Me pareció muy cómodo, muy accesible, muy fácil. Fue bastante rápido. Hay que tener descargada una aplicación nada más y luego llega, como en cualquier red social, la contraseña y el código al correo electrónico. Claro, y se lo puede descargar, lo puedes tener aunque no tengas internet, lo tienes ya en tu teléfono, lo muestras al agente de tránsito y continúas con tu camino. También enfatizaron que esto ayuda para tener el documento en su celular y estar prevenidos en caso de pérdida de la licencia física. Súper fácil y rápido. Ya tengo la licencia, inclusive tengo la opción de descargar la cédula también. Las autoridades señalaron que este trámite es completamente gratis y no se necesita de un turno para realizarlo. Además, que la licencia digital tiene la misma validez que una física. Es un gran beneficio no solo para los usuarios, sino para el control operativo. Para el usuario, pues, ya tiene un respaldo de su licencia que tiene total validez como una licencia física. Si uno se olvida la licencia en casa o si la pierde hasta sacar su duplicado, puede andar con su licencia digital sin ningún inconveniente. A su vez, desde la ANT informaron que se realizarán dos jornadas extraordinarias los próximos 7 de diciembre en la Plataforma Gubernamental Norte y el 15 de diciembre en la Plataforma Sur, con una ventanilla exclusiva para la activación de la licencia digital, informó Mauricio Sánchez. 7.29 en la mañana, 60 mujeres de Riosense se graduaron como emprendedoras en un proyecto de la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Quito y la Prefectura de los Ríos. Mujeres de los Cantones, Bava y Montalvo, se capacitaron durante varios meses y finalmente se graduaron la mañana de este jueves en el programa AWE, Academia para Mujeres Emprendedoras de la Embajada de los Estados Unidos. El cónsul estadounidense Eric Martini estuvo presente, entregó los certificados y conoció los emprendimientos. Han aprovechado de este programa para mejorar sus empresas y eso es lo importante, de dar poder y ganancias a las mujeres de los ríos. Las mujeres seleccionadas en este programa son quienes ya han iniciado emprendimientos, pero que necesitan impulsos para el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios. Aprendí lo que es ventas, lo que es marketing, lo que es fotografía, nos enseñaron muchísimas cosas, por eso vivo agradecida con lo que es la prefectura que siempre nos tiene en cuenta a nosotros las emprendedoras. Nos han enseñado a que debemos impulsar nuestros negocios, sacarlos adelante y confiar, siempre confiar. AWE está presente en 26 países del mundo y en Ecuador es impulsado por la Cámara de Comercio de Quito y la Prefectura de los Ríos, que apoyan con logística para los ciclos de capacitaciones. Y que las mujeres tengan su independencia personal, económica, profesional y que esto inspire también a las otras mujeres. Esta fue la sexta edición de becarias graduadas en este proyecto, que continúa impulsando el emprendimiento femenino a través de la capacitación, informó Martín Soto. Y los ciudadanos en la capital, en su mayoría, dieron su aprobación al servicio que brinda el metro de la ciudad. La constante fue la rapidez de los trenes para llegar a sus destinos. El apuro por llegar a sus destinos solo era por costumbre, pues con el metro funcionando todos pudieron comprobar que los tiempos de viaje se redujeron. Esto en comparación con el transporte en superficie. Yo me demoraba aproximadamente una hora y cuarta en llegar a mi trabajo, pero ahora me demoré 35 minutos aproximadamente, está maravilloso, así que muy recomendable. La constante fue esa, la rapidez con la que se llega en el metro. Sin embargo, la percepción de seguridad tampoco se quedó de lado. No hay gente así rara, además hay muchos policías abajo, entonces así uno se siente seguro. Comprobado por los ciudadanos lo eficaz y útil que resulta el nuevo sistema de transporte de la capital de la república, coincidieron que el cuidado de sus instalaciones, como de los trenes, tiene que ser tarea de todos. Esto es algo, una proyección a largo futuro, y tenemos que cuidarlo porque obviamente necesitamos que esto se siga expandiendo, que la gente siga utilizando porque es un excelente servicio. El pasaje para viajar en metro es de 45 centavos, es decir, 10 centavos más que el bus urbano en superficie. Valor nada costoso para la ciudadanía que comparando el beneficio, la seguridad y la rapidez, ganan en tiempo lo que invierten en dinero. Informó Javier Rosero. Vamos a conocer un poco del barrio La Tola. Ya todavía perdura el arte y la música de antaño. En estas calles, en especial en la Vicente León, se guardan las historias de los más famosos de una época dorada. Miremos. Bienvenidos a la Tollywood, la capital de Quito. Les invito a hacer un recorrido por la década de 1950 del siglo anterior, donde esta calle, la Vicente León, albergaba a grandes artistas. Escuchó bien, a La Tola se le conoce también como Tollywood. No faltaba más, dicen sus moradores. Si los gringos tienen Hollywood, ¿cómo Quito no iba a tener su Tollywood? La Tollywood debido a la cantidad de personajes que hicieron historia por nuestro barrio. Carlota Jaramillo, Osvaldo Guayasamín, el pintor, Hipotolo Valencia, que vivió aquí en Esmeraldas, el compositor Marco Tullo y Drobo, el Pollo Ortiz, las hermanas Mendoza Suasti. Además de ellos, recordará usted la canción Ángel de Luz, la compuso Benigna Navas y vivió en la Don Bosco y Calixto. Ángel de Luz, de aromas y de nieve. Otro genio de la canción, César Humberto Vaquero, autor de Cimiruco y Romántico Quito Mío, residió en la Antofagasta y Valparaíso, los dos de la cuna de La Tola. Y asimismo, muchos personajes más. ¿Boxeador? El boxeador, el Eugenio Espinosa, aquí en la Casa de la Esquina. Y en esa misma casa vivía la mamatola. Así como Quito tenía la torera, la tola no se quedaba atrás, tenía a la mamatola. Pero si de personajes que caminaron por el lugar se habla, no se puede olvidar el idilio de Carlota Jaramillo y Gonzalo Benítez. De tal manera que en cada visita se daba tiempo para todo, especialmente para cantar, para cantarle a la vida. Ven Carlotita, ven, qué gusto poderte ver. Vamos. Ven Carlotita, ven, qué gusto poderte ver. Pero así como personajes famosos, La Tola también tenía personajes tradicionales, como el de Don Saumerio. Vecino, ¿por qué le decían así? Ah, es que yo, yo suelo vender cositas aquí en el barrio, pero principalmente el Saumerio, que suele poner aroma aquí a las calles de Quito. Eso sí, cada día hay que vender alguito, verá. Oiga, pero ¿y ese bozarón que usted tiene, tiene bozarón de locutor? Ja, ja, claro, es que yo, yo no solamente estoy así. Lleve, lleve, vea, tenemos la virgencita, tenemos el gallito para que pueda ser de cepito. El Saumerio, vea, Saumerio bendito. Y con eso usted también podía ayudar entonces a vender y a rematar las joyas en el Monte de Piedad, la promoción. Ay, ese era mi trabajo a medio tiempo nomás. Pero sí sabía hacer esos remates, buenas joyas. Antes sí había el oro de 18, de 24, verá. Oiga, y si estiguió de contrato para que me haga la promoción de las joyas en el Monte de Piedad, ¿me cuesta lo mismo que el Saumerio? No, 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 ratito, Huambra, no te me vengas a hacer el vivo. No, eso ya tiene otro precio un poquito más arriba. Solamente hay que pensar es que hay que tener menos violencia y más cultura, verá. Eso es todo. Dedicada a la frase, nos apartamos de ese quito nostálgico, ese quito de tola la vida, que nos guarda historia, leyenda y nos brinda identidad. Con imágenes de Carlos Torres, informó Javier Rosero.